Tú tienes un alma vieja. Acuérdate que no eres frágil. Eres fuerte. Yo utilizo el CRISPR-Cas9 para modificar los colores de las alas de la mariposa. Oye, ¿y si parece sangre? Pero no es. Explica la evolución. Explica la biodiversidad. Mendel. Soy tu tío, Flavino. Tu abuelita no está muy bien. Oye, ¿te imaginas que tocaras esas mariposas y salgan volando todas? ¿Qué pasa? ¿Y tú qué? Yo me quedé aquí y tú te fuiste. ¿Y cómo un animal así puede hacer ese color? Las escamas de las alas de la mariposa se juntan para generar un mosaico de colores patrones. Esto ayuda al insecto a camuflarse o atraer a sus parejas. ¿Qué te casaste? ¿Estás contento ya? Yo te voy a extrañar, carnal. Todos los recuerdos que yo tengo son los que tú me metiste en la cabeza. Unos botas de agua pueden acabar contigo. Ayúdenme. No estoy muerto. No. No. Gracias por ver el video.